La plataforma leales.org difunde un vídeo donde se ve a policías nacionales en Puerto Naos, los llanos de Aridane, en la isla de La Palma, salvar la vida a un gato que estaba asfixiado. Los agentes estaban realizando trabajos de ayuda en las zonas afectadas por el volcán cuando encontraron al animal en un tejado en muy mal estado, por lo que corrieron para socorrerlo. A través del oxígeno de su mascarilla y con una técnica de reanimación por compresión tráxica, el agente logra salvarle la vida. El gato está finalmente recuperado y atendido en una clínica veterinaria del municipio. Nueva Vargas para acá, ¿no? Nena Venga bonito, ¡vamos! 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 Donde esta ahí coño vamos Sí nene vamos nene, venga venga Vamos nene venga 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 Es agua de coche Vamos nene venga Venga con fuerza bonito vamos que le está llegando con mucha fuerza nene lávale ahí la lengua saca el aire venga vamos venga nene aquí se va al aire aquí se va al aire aquí aquí se va al aire aquí 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 se va al aire ¡Suscríbete!